Referimos a estas jornadas de paro que se están viviendo también aquí en Comodoro Rivadavia. Ayer tuvimos una, hoy tenemos otra y ha registrado también una movilización en las calles céntricas de Comodoro Rivadavia. Allí también estuvieron presentes los judiciales. Estamos acá junto con el resto de los compañeros de otros sindicatos provinciales afectados por la medida anunciada por el Ministro de Economía y bueno, nosotros estamos totalmente en rechazo de esta medida y de las políticas que se vienen, ya que esto es una política de ajuste que viene desde el Gobierno Nacional y esto es lo que vemos nosotros como una continuidad al nivel provincial. Con respecto a esto de la política de ajuste o no, ¿ya está avisado que el pago va a ser escalonado y el primer pago el 9 de marzo? Así es, está avisado por los medios periodísticos. Esperemos contar con el decreto, que así lo diga, si es que ahí tiene que haber un documento de ese estilo y para continuar con las medidas que nosotros queremos que corresponden. Si el pago fuera el 9, ¿con qué medidas van a continuar? ¿Con retención de servicio? Nosotros hemos decidido por el momento, por esta semana, continuar con retención de servicio, que es lo que corresponde ante el no pago por los servicios dados. Ya ni siquiera se ha podido llegar a hablar en paritarias del aumento de sueldo que es necesario frente a la inflación, frente al atraso que nosotros venimos teniendo con respecto a la inflación. Ya ni siquiera se habla, ni siquiera están admitiendo hablar de la situación de las escuelas, de la falta de infraestructura, de la falta de cargos. El ajuste en todos los aspectos es tremendo lo que está sucediendo y frente a ello lo que ha convocado todos los sindicatos es salir a la calle a reclamar y que la sociedad sepa qué es lo que está sucediendo y cuál es el origen de esta situación, que son las políticas que lleva adelante el gobierno, que siempre corta por lo más vulnerable, que somos los trabajadores. Esa vulnerabilidad no es tal, nosotros vamos a salir a la calle, le pedimos a los compañeros que seamos fuertes, que actuemos en conjunto y de esa manera que en esta provincia donde hay plata para lo que es necesario, se vuelque ese dinero a lo que es necesario. Un reclamo que se puede llegar a considerar justo, pero que perjudica a otros. Estamos hablando de los automovilistas que debieron justamente tolerar de alguna forma la demora para poder transitar por las calles céntricas de Comodoro para llegar, por supuesto, a sus trabajos. Yo voy a ser futura docente y no me parece gracioso que les quieran pagar el sueldo en cuotas. No ganan 80 mil pesos como para que te paguen 40 y 40 por mes. O sea que de esta manera, digamos, uno entiende el reclamo porque también el día de mañana uno puede estar en ese lugar. Sí. Sí. Parece perfecto. Yo estoy trabajando. ¿Y esto a vos te perjudica? Lo puedo apoyar un poco, sí, pero unos minutos, porque igual yo me atraso y necesito seguir trabajando, pero bueno, hay que esperar, no queda otra. Bien. O sea, de alguna manera también respetar que los otros piden por sus derechos. Exactamente, respetar porque ellos igual tienen sus derechos a reclamar por sus bienes igual, así que bueno, a esperar nomás y apoyarlo un poco. A paciencia. Sí, a paciencia. Hace 20 minutos que estoy parado acá. ¿20 minutos? Sí. ¿Y en algún punto entendés que ellos están haciendo un reclamo? Sí, pero no entienden que nosotros también andamos haciendo algún trámite importante y nos cagan todos. Es como que vos estás rehén de los tiempos de los demás. Y bueno, ¿qué se les va a hacer? Ellos hacen lo que quieren. Hay gente a la que no le perjudica, hay gente a la que sí le perjudica. Pero bueno, está bien, está en todo su derecho a hacer su reclamo. En este caso, por ejemplo, vos tenías un diagrama de la mañana que ya se te cambió. Sí, sí, ya está, ya perdí la mañana. Ahora me voy, ¿no?